Ok, ya es otro día, ya son unas 10 de la mañana y es un día muy pesado ya, le eché agua a las plantas y se me olvidó que tenía esta en la mano y me metí en la casa así. Esto obviamente no es para echarle agua a las plantas, se necesita un recipiente que es adecuado para echarle agua a las plantas, así debería de ser. Pero a ver cuando compro un home depot, porque si hace falta uno de esos para echarle agua, porque esto lo matas a las plantitas y se lo echas, es una cubeta, no es apropiado, no está bien. Estaba barriendo, voy a barrer y voy a quitar esta columna, una columna fea que está horrible. Pues todo está horrible, pero esta columna estorba ahí está abajo, se lo voy a quitar con la pulidora, a esto también lo voy a quitar porque está horrible, no debe estar ahí. Que sea un poquito mejor la casa, pues ya lo vieron que quedó bien hermoso, quedó bien arreglado, no? Ya está todo mucho más mejor, se ve mucho mejor. Vamos a enseñarles... Ok, estas hojas, tenemos que soplarlas, porque si las dejo así se juntan más. Ok, ya está, ah, el techo, así está quedando el techo, así está haciendo un, aquí está quedando todo este regadero, a ver cuando lo van a recoger. Está el techo, ok, que más vamos a hacer, pues vamos a quitar eso de adentro porque se va a pasar rápido el tiempo y si me tengo que darle de comer a los perros, esta cirola ya está lista, voy a comer. A ver que ya me voy a comer a las gallinas, voy a comer a las gallinas, voy a comer a las gallinas, voy a comer a las gallinas y todavía tiene agua ahí en el tambor. Vamos a ver, voy a resurar, limpio la mesa este también, y ahí está la, lo que estamos haciendo, el techo, creo que ya es más claro, ya le pusieron las tablas. Vamos a ir acá, a desvanecer la de esta. Estas cosas aquí, todo esto vamos a quitarlo, vamos a emparejarlo. Ok, estos árboles pues ya los tumbamos, basta el rato, creo que ahorita después de comer voy a, pues a tirarlos y hacer eso madera porque se ven feos, y a mi no me gusta tener nada feo en la propiedad, entonces vamos a hacer eso. Vamos a soplar las hojas, ya tengo la gasolina, pero ahorita vamos a comer algo delicioso, les voy a enseñar, algo excelente, algo extraordinario, algo maravilloso, delicioso. Les diría en inglés, pero muchos de ustedes no entienden, entonces aquí está, miren, una carne de puerco, con chile, se me hace agua la moca, son trocitos de chile, borrón si no me equivoco, me vamos a acompañar con unos frijoles, con cebolla, se ve muy rico, y huele muy rico, pero le hace falta algo, le hace falta unas tortillas de maseca. Y vamos a hacerlas ahorita, y vamos a hacerlas ahorita, porque quería comer una avena, pero ya son las 3 de la tarde, y apenas me dio hambre, entonces vamos a guardar esto a un lado, y vamos a dejar para otro día. Ok, a mi me gustan hacer comer las tortillas de maseca, porque no me gustan las que hacen, a esas chiquitas, yo odio esas tortillas. Porque no estoy acostumbrado a comer esos tipos de tortillas, nomás las uso para usarlas para los tacos de carne molida que hago, u otros tacos, pero a preferencia siempre me gusta comer con esto. Entonces, no te tardas 5 minutos para hacerlas, 5 minutos para hacerlas, pero mucha gente es floja y prefiere ir a comprarlas. Como dice la chica mala, me cae mal, dice ella. Y ahí están las tortillas de maseca hechas, quizás no estén tan bonitas como las de otras personas, pero crudas no están, entonces se ven bien. Ya están las tortillas y el carne con chile, ahorita ya la probé, están buenos, ya nos falta un ingrediente, unos limones frescos, y ahorita vamos para entrar a mi tía Sara. Ok, ya es otro día, me voy a hacer una avena con crema de cacahuate. Hoy voy a quitar esto, ahorita rápido, porque se ve horrible. Voy a quitar esto también porque estorba ahí. Está horrible ahí también. Voy a cortar los árboles, ahorita me voy a lavar la cara. Ayer limpie el microondas y el horno. Quedo bien. Hay una limpiadora de acero inoxidable que lo hace que brille. Voy a pedir uno de esos. El microondas siempre está así de limpio. He visto gente que hasta cucarachas abajo tienen una... siempre me ha dado risa eso. Ok, pues voy a hacer eso ahorita. Voy a sacar la miel. Me gusta comérmelo con la avena, con la miel. Voy a echar agua, voy a echar leche en polvo. El rizador también está limpio. No está sucio que digas. Cuando todo está limpio, pues te sientes más a gusto en tu casa. Ok, ya está la avena. Vamos a quitar esta mesa. Y vamos a ponernos a trabajar en esto. Eso para que no se vea tan feo. Ok, voy a hacer unos bijoles que tenía allí. Y voy a llenarlo de agua. Este... A mí me gusta batallar para prender la lumbre. Entonces le echo gasolina. Y luego agarro, alúbrelo. Mira, ahí pueden ver cómo da ruido. Bueno, esto es lo que vamos a quitar. Todo esto desde abajo lo vamos a quitar para que se vea mejor. ¿No? Y quizás esto un día sea una entrada para un carro. Para un carro y este creo que va a ser un taller. Pero un día en el futuro lejano sea así. Vamos a traer la máquina. Vamos a empezar con eso. No. 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 Ah, no, 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 no ¡Gracias! 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 Se canceló se canceló el proyecto porque la luz aquí se va y no está agarrando toda la corriente está media la luz si el microondas no está funcionando entonces pues vamos a dejar eso pendiente hasta que sirva la la luz, mientras voy a comerme el desayuno, la avena ahí te pueden ver como quedó de cremoso ok, fui a la tienda y compré un poquito de chorizo porque lo voy a usar para unos chorizos que voy a hacer de frijol muy bien voy a sacarle filo al machete para cortar esas ramas este machete voy a retirarlo cuando llegue el nuevo uno que ordené de Amazon que se llama Kilimanjaro está bonito, muy hermoso ten pendientes para que lo vean porque lo voy a presumir lo voy a cargar como en las películas donde viene a los campesinos con el machete colgando del lado estaba viendo un video de youtube de como sacarle filo a los machetes pero uso los guantes porque pero este ya yo creo que ya no tiene remedio porque pierde el filo muy muy fácilmente pero yo creo que ese es suficiente que se haga el medio y y y y Ok, ya lo quité de los árboles, la leña, el tronco quedó, lo puse en la esquina de allá para la de la propiedad y vamos a quitar todos estos palitos que ven que quedaron ahí porque esos no los, porque no se queden ahí, se vean feos, no, vamos a recogerlos ahorita mismo en la carretilla, los vamos a poner ahí, esos sirven para leña pero tenemos bastante como para cuatro años, no es necesario tener tanta leña. Gracias. Ok, ya tengo la carretilla llena, vamos a llevarlos para la esquina y vamos a... ponerlas ahí para que se seque más y las quememos en el futuro. Ok, vamos a tirar también estas palmas que estaban colgando ya, de la palma, de la mata, del árbol, de la palma de cocos que digo. Vamos a que este machete ya le he dado varias veces y no corta. Ok, ya es lo que le acabo de sacar filo. Ok, ya llevé las palmas, las corté en tres pedazos, ahora vamos a quitar estas piedras que ya me cansé de verlas, después vamos a acomodar estas piedras, las vamos a quitar las cartillas, esas tablas las vamos a acomodar bien, vamos a quitarle los clavos, vamos a hacer eso ahorita. Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. Ok, ya está. ¡Suscríbete! Ok, ya tengo la carretilla ahí. No se puede llenar mucho porque pues está muy pesada. Y ya casi por un viaje más terminamos el resto. El resto vamos a llevarlo para la esquina de la propiedad. Ok, pues ya soplé la propiedad. Les voy a presumir un poquito. Bueno, pues aquí ya quite las piedras que están estorbando. Entonces nomás las voy a quitar también porque sea feo. Entonces también falta limpiar. Todo eso también falta limpiar. Todo ese escombro que quedó. Piedrita, cemento. Pero pues allí quedó limpio. Bueno, eso no, eso no es. Ya no me pertenece a mí. Es que aquí está limpio. Esto es detrás de la casa nueva. Esas piedras las voy a mover porque ahorita los dos no se van a ocupar hasta un buen tiempo, unos meses. Pero aquí está limpio. Bueno, pues así quedó las hojas. Eso no, todo está en su lugar. A ver si se fijan como la abogadía que sobró. Esa es la mejor la regalo para que no esté tan feo. Esta la voy a quitar porque ya me pastillaron estas plantas y me gustan cómo se ven. Y hacen mucha basura, eso. La abogadía está en su lugar. Ah, los bloques esos que están ahí, los que comen de ahí. Entonces se ven bien. Esos dos faltan ponerlos ahí donde acaban de ver. Vamos a... Vamos a dar un tour. Aquí están las girasoles que están creciendo. Wow, y crecen rápido esas plantas. Oh, acá también hay más. Se me olvidó que aquí también, pero yo no quería plantar ninguna de esas, la verdad. Solamente un tramito chiquito. Pero bueno, ya es que, este... O sea, pues miren cómo está de limpio la... La casa. Wow, los puertos están bien grandes. No se ve en la cámara, pero están grandísimos en persona. Quizás con la cama no estén... Pues yo creo que aún con la cama, poniéndole la cama, van a... Se van a estar grandísimos. Se van a... Se van a... Aún está grandísimos. Y las puertas estas, las entradas están grandes también. Ahí van a ver cómo van a quedar las puertas, las ventanas. Son puertas que diga. Y algo que me gusta mucho de esta casa es mi... Esta ventanita que quedó a los baños, para el baño, pues se ve bien elegante. Miren, bien... Está grande, no es como las que le hacen. Y esto también me gusta mucho, que este drenaje va a quedar al mismo nivel que el piso. Entonces ni se va a ver como drenaje. Ese lo voy a pedir. Ah, y la puerta también está ancha. Me gusta mucho. Cómo está de ancho la puerta. Todas las puertas están... Están de la misma medida, si no me equivoco. Bueno. Esta, pues esta... Aquí no va a haber puerta, porque este es el pasillo. Pero aún así se ve... Se ve bien, o sea, se ve bien la casa como está... Cómo fue construida, ¿no? Solamente lo que no me gusta es esta columna. Esta la tengo que cubrir. Y yo creo que voy a ponerle... Unos pedazos de madera. Y le vamos a poner a... Porque el techo va a ser de madera, le vamos a poner plywood. Esas cositas de metales que ven ahí, esas se tienen que quitar. Esos ganchitos, los tengo que quitar. Ahorita no puedo, porque está la luz, la electricidad no está bien. Esta puerta es la única que no me gustó. Cómo quedó, porque se ve muy chiquita y no va con las otras puertas. Pero se puede arreglar. Si quisiéramos, podemos romper más de este bloque. Pero yo creo que lo vamos a dejar así. Otra cosa que también no me gustó cómo salió es lo grande, lo ancho de esta ventana que ven ahí. Se me hace muy grande, muy exceso. No sé, no me gustó cómo quedó ahí esa puerta de ancha. Está súper ancha. Está muy ancha, la verdad. Pero bueno, la vamos a dejar así o a lo mejor cambio. Pero esta me gustó la de la esquina. Ah, bueno, se me olvidó que estaba enseñándoles este. Pues que está limpio. Y es raro ver una casa que se está haciendo que esté limpia, ¿no? Está la entrada también, igual. Súper ancha la puerta. Por eso nos van a hacer puertas pivotantes. Las puertas pivotantes, para explicarles mejor, tienen un brazo hidráulico abajo o arriba y tú lo empujas la puerta y el brazo la abre y se desliza, se abre a un lado y la dejas ir, entras y se va para y regresa a su lugar la puerta y queda al ras del marco de la puerta. Y pues obvio que la tienes que hacer igual de ancho que esta, que este, este marco aquí. Y pues se ven bien elegantes, la verdad. Se ven bien, bien bonitas que se ven las puertas. Yo las he visto en persona, tanto en, en YouTube, en el Internet. Ok, ok. Y pues así quedó la, la propiedad. Vamos a, ah, estoy, vamos a. Voy a cortar esas meninas plantas que, y estaba cortando el plátano, pero no se cortó muy bien con las pinzas que estaba usando. Entonces lo voy a hacer con el machete.